La difusión de la campaña se llevará a cabo a través de carteles y trípticos que han sido elaborados e impresos por la empresa multimedia en colaboración con Educación. Se trata de un material en el que se ha puesto especial mimo a la hora de resultar atractivos para la población infantil. Así, en el tríptico se incluyen distintas razones para animar a ir a clase cada día, poder optar a mayores oportunidades de trabajo, conseguir un presente y un futuro mejor. Pero no se olvidan las recomendaciones a los padres para que participen activamente en la escolarización de sus hijos. Los carteles y trípticos serán distribuidos por todos los centros educativos del municipio, alcaldías de barrio y centros públicos. Al mismo tiempo, Canal San Roque, Radio y Televisión emitirá cuñas informativas anunciando a los padres el inicio de esta campaña y recordando la obligación de llevar a sus hijos todos los días a clase. Estos anuncios se emitirán desde finales de septiembre hasta la primera quincena de octubre y también estarán disponibles en Internet en www.multimediasanroque.com, www.sanroque.es y los perfiles de multimedia en Twitter y Facebook, con el objetivo de llegar al mayor número posible de ciudadanos. Rojas ha señalado que desde el Ayuntamiento se quiere contribuir a concienciar a la ciudadanía de la importancia del colegio como espacio idóneo para aprender. Pero no sólo para adquirir conocimientos sobre materias como matemáticas o idiomas, sino sobre cuestiones tan importantes como el respeto, la necesidad de compartir o la relación diaria entre compañeros y con los profesores. Y desde luego nosotros lo que queremos hacer es participar a toda la población en general para que se den cuenta de la importancia que tiene el seguimiento de que los niños vayan a diario al colegio, porque esto es como el que está subiendo una escalera. Si te falta subir un peldaño, el siguiente te cuesta mucho trabajo. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos y que, además de que los padres se hagan cargo de la importancia de que los niños no pueden faltar a clase, para que no haya esos escalones que cada vez les dificultan más poder seguir un curso normalizado. Por lo tanto, como os vengo diciendo, este seguimiento que hacemos por parte de la Consejería de Educación creo que es importante, importante para que todo el mundo trabaje con la misma dinámica y en la misma dirección, tanto la comunidad educativa como los alumnos como los padres. Sin más, espero que esto lo podamos llevar a cabo, se le hace un seguimiento periódico, y espero que este año, como los anteriores, el asentismo en San Roque sea tan bajo como viene siendo.